1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, no, pero como se dice, 6, 7, pero 8 me acuerdo, 8, 9, 10, 11, 12, si todo el número aquí en francés que te parece esa, celebrando que Francia pasó para octavo de final, pasó categóricamente le pasó, categóricamente, le pasó por encima a Polonia. Bueno, los tres partidos que se han jugado al momento que estamos grabando esto, ahorita, en este momento se está diputando Inglaterra-Senegal, no sabemos cómo va. Han pasado lo que han tenido que pasar. Y han ganado, como dices tú, categóricamente. 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 Argentina ganó 2 a 1, que si tú ves el resultado, tú dirías, está apretado, pero Argentina fue muy superior que su contraparte oceánica. Australia. ¿Tú viste que Australia ahora juega en Asia porque ellos le pidieron a la FIFA jugar en Asia para que tuvieran más competencia? Sí. Y mi mamá dice, ah, pero si ha recho, entonces ¿por qué Venezuela no juega en el Caribe? Y yo le digo, porque pasa es más difícil, no pasa es más fácil. Exactamente. Pero ellos lo pidieron o la misma FIFA dijo, coño, deberían jugar en Asia porque se están paseando Oceanía. No sé si uno o la otra. Y bueno, y de hecho Australia entró por repechaje. Por andar con huevo, nada. O sea que sí está más jodido. Porque se están paseando Oceanía. ¿Qué países es en Oceanía? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Tahití. Me acuerdo que Tahití jugó una Copa Confederaciones hace poco, precisamente por eso, porque quedaron campeones Oceanía. Ok. ¿Tahití? Tanzania, creo. Esos países así. Madagascar. Eso creo que es África ya. Eso es África, eso es África. Sí. ¿Qué más hay así? Fiji. No, no sé, yo te he inventado. Países raros. Samoa, americana. Lo buscamos, dale ahí, introduce mientras busco los países. Entonces, bueno, vamos a darle introducción. Vamos a darle muerte a esto. Bienvenidos a la bala Tiki, fría, del podcast. Tiki, yo siento que es una palabra como muy oceánica. ¿Tiki? Sí, Tiki. Dale, dale, oceánica. A mi derecha, encachuchado, vestido de negro, está la cabra, Miguel Rodríguez Díaz. Comparte apellido con Rochi. Está ahí en arroba, Miguel David RD. Lo voy a decir como dije en la radio, me gustó. Rumano, danés. Eso yo creo que yo lo había dicho aquí. Rumano, danés. No sé si fue yo que lo dije aquí. Tú dijiste el danés, pero creo que el rumano no había salido. No, creo que fue aquí, te lo juro. A ver, a ver, dale Kiki que voy a conseguir un parito. A mi toyita, a mi toyita, lo tienen en todas las redes sociales que importan como arroba mi.toya, a la rata de David, que está basado de rata. No voy a decir más nada al respecto porque, bueno, porque ya se sabe que es una rata. Lo consiguen en arroba, bajo control. A mí me consiguen en todas las redes sociales que importan como arroba la bala fría. ¡Pap! Sean bienvenidos a este espacio de miércoles. Este espacio de cultura donde vamos a aprender geografía. ¿Quiénes están en Oceanía? Australia, Nueva Zelanda, Fiji. Ah, no, pero dale pasito. ¿Viste? Fiji. Fiji, Papu Nueva Guinea, Estados Federación. No, ese es Papúa. No, deja de tu tipidez. Estados Federados de Microne. No sé. Es que sale tres puntos de suspensión, entonces no sé. Es que hay burda. Ah, Micronesia. Micronesia. Esto es real. Ah, yo iría para allá. Fue chiquito. Inesio. Inesio también. Inesio. Sí, sí. Tonga, Samoa. Tonga. Epa, Tonga en las Olimpiadas. Tonga llegaron como con unas faldas y unas vainas. Y cubiertos de aceite. Cubiertos en aceite y papiado y sin franela. Y era como, Totonga. Bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, Totonga. ¿Y esa Totonga? Samoa, Isla Salomón. Isla Salomón Rondón. En la Isla Salomón Rondón solo se escucha Ricardo Arjona. Kiribati, Tabulu. Tabulu. Tabulu no es lo que comen los árabes. Banutu. Banuatu. No. Banuatu, sí. Lo viste, neto. Yo decía Banuatu, no, sí. No, yo soy muy bueno. Palavos. Me gusta Palavos. Pasó, Managua. Echernoslo Palavos, pe. Palavos es lo que le quiero a lo de esto. Caraca, ¿qué quieres tú? Yo iba a decir Cardenales. Mira, caraca, ganó ayer. Ante ayer no. Ante ayer, ¿cómo quedó eso? 15-14. No, pero se comieron 15. Y se comieron 14. Y antes, y el día anterior. No sé. Ganó Caraca también. Magallanes. Magallanes. Bueno, aquí, aquí, aquí. Estúpido. Magallanes. Sí, sí. Naburu. ¿Qué es eso? No sé. Islas Marshalls. Este sí lo he escuchado. Islas Marshalls. Este sí lo he escuchado. Polinesia Francesa. Juan. Nueva. Juan no es lo de wake me up before you go. Nueva Caledonia. Un saludo a María Caledonia. A las galletas. A las galletas, bueno. Las galletas oceánicas, bueno. Sacaron un nuevo sabor que tiene, que es con conchita de naranja, bien rica. ¿Es? Sí. No es con conchita de naranja, es de naranja. Pero es claro. La torta de naranja no lleva jugo. Es conchita. Es concha de naranja. Raspadura, le dicen. Raspadura. Elas Cook. Elas Cook. Elas Cook. Samoa Americana. Claro. Niue. Niue. El movimiento Niue. El Niue. El Niue. Los Niue es lo que hacen. Y las marinas del norte. Y las Pit. Coño, esto está difícil. Ya pues. Ya va. Pit. Kairin. Pero, pero. Es llamativo. No, es que hay burda de más. Ahí no más, ya vamos a terminar. Pero, bueno, está bien. Y las Pit Kairin. Ok. Y las. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te llegó por la pronunciada. Ya sé. Y las. Y las. Norfolk. Ok. Escuchan folk. Ah, ya. Claro. Tal folk. Y Wallis. Wallis y Futuna, sí. Mira, tiene pilas. Tiene más de lo que yo pensé. Claro, pero. Tiene muchas islas. Y esa gente no juega a fútbol. Eso es trampa. Ajá. Y entonces. Eso es trampa. Todo es una vaina. Todo es una vaina. Y toda esa gente juega a fútbol de la misma confederación. Y Nueva Zelanda no llegó al mundial. No, Nueva Zelanda. Coño, ¿qué pasa con New Zealand? Ellos perdieron contra Costa Rica, ¿no fue? ¿Nueva Zelanda? Sí. ¿Repechaje? Sí, sí. Ah, no sé. Creo que fue algo que Costa Rica le ganó a Nueva Zelanda, algo así. Que cagaba con. Perú perdió con Australia y Ucrania con Galio. Pero eso es uno de los países. Coño, a mí eso me llamó la atención. De Guyana. No, también. De Guyana Francesa y vaya. Cosas que están en Sudamérica. Bueno, ¿sabes que ahorita? Y me dieron más cuenta. Holanda. Ahora se llama Países Bajos. Claro. Y exigen en el FIFA, en el fútbol, que le llamen Países Bajos. Países Bajos. Y yo estaba buscando cuál era la diferencia entre Holanda y Países Bajos. Y resulta que Países Bajos comprende como todos los paisitos estos, que si Aruba, Curaçao y Vaina. Es como Reino Unido, Inglaterra. Entiéndase, sí. Ya, ya. Entonces, por lo menos un Clarence Seedorf te podría decir, yo no soy holandés. Yo soy de Países Bajos. Yo soy nederlandés. Nederlandés. Yo nederland. Exacto. Pero mejor que le digan el nederland y ya, no Países Bajos. Es que, bueno. Eso es lo mejor nederland, ¿no? Sí, pero nederland... Yo me siento más cómodo diciendo Países Bajos, pero yo creo que ahora voy a decir nederland. Netherland es como decir... Netherland no es donde se cuella los carajitos Michael Jackson. No, 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 no. Pero estamos con un humor de lo más rico. ¿Qué? ¿Qué no tripeo nada? Cuando... Bueno, ya esto lo hemos discutido antes tú y yo. Que yo no tripeo nada a la gente que... Cuando hablan del humor negro. No. Que, ay, yo no me gusta el humor negro. A mí no me gusta cuando lo exponen. Como que lo avisan. Que esto es humor negro. No he escuchado humor negro, güey. Claro. Coño, Daniel Pistola tiene un chiste de humor negro que es buenísimo. Como que hay chamos que se llegan con esa nebulosa de que el humor negro en la comedia iba y no. Y se presenta, es una mierda. Y es como que no, es que no entienden mi humor negro. Mi humor negro. Mi humor negro. Y Daniel Pistola ahí se hace como que... No, yo soy racista. Y no me doy... Es un chiste, ¿sabes? Es un humor negro. Es un buen chiste. Ahí se sacó de la porquete esa que habrá hecho Martín. Me acuerdo una vez que yo estaba haciendo un taller de escritura con Helio Casale. Que le envío un fuerte, un saludo asimétrico. Caluroso. Y uno de los profesores invitados era Nanutria, ¿no? El gocho de oro. Y la gente estaba como loca de que... Nanutria, mírame, 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 mírame. Y un carajo tiró su chiste. O sea, como coño de Nutria. Era un rebote. No exactamente, pero este chamo como que dijo, coño, tú sabes que yo tengo un chiste sobre no sé qué, no sé qué. Y la gente como que no lo entiende. Y Nanutria le dijo, no, no es que no lo entiendan, es que es malo. Y ya está. Y ya está. Y a mí me quedó y fue como, coño, sí. No es que... Uno se lo ha lanzado a su locura. Ah, pero... Tiene un chiste en el que yo estoy nada de acuerdo. Bueno, ese no lo he estrenado. No lo he estrenado, pero yo no estoy nada de acuerdo. Yo aquí lo aviso. ¿Será que hoy? Mira, hazlo cuando tú quieras, pero yo, mira. Yo lo autorizo. Reinaldo no habla sobre ninguna minoría, ninguna vaina. Bueno, sí, yo hablo sobre una minoría. La minoría que le gusta el panetón es una minoría. Él dice, él dice, él dice, que el panetón de chocolate es una torta. El panetón de chocolate es una torta. ¿Cómo carajo? Es que yo me acuerdo la idea y me arrecho. En una mente. En una mente, o sea. ¿Cómo? Sí. ¡Tiego, no! ¡No! El panetón de chocolate es una tortita, mano. ¡Una torta! ¡Madre, cómo va a ser! Mira, episodio de noticias. De miércoles. Oye, pero para cerrar esto, lo que es que no me gusta, porque ya no le dicen humor negro, sino que eres ácido. ¿Sí? Es la misma mierda. Tengo humor ácido. Todos son malos. Esa mierda. Todos son malos. Este pan es urda y ácido, mano. Pero eso lo decían antes. ¡Joder, chico! Mira. Ey, primero. Yo no sé. De aquí al miércoles. Yo no sé mañana. Nosotros estamos grabando domingo. ¿Qué? Dale, dale. Estamos grabando domingo. Claro. Estamos grabando domingo. Esto sale miércoles. O sea que aquí al miércoles pueden pasar muchas cosas. Ok. Pero ayer sábado, 3 de diciembre. Hoy es 4. Hoy es 4. Sí, porque si ayer fue 3, hoy es 4, ¿no? Sí, sábado 3 de diciembre. Miguel me mandó un mensaje. Se murió Pelé. Ay, coño, sí. Yo lo mandé. Es que no me vino de buena fuente la información. Y mis contactos allá en Brasil no me vino. Y yo te dije, oye, mira, que fuente. No, Juan, no me respondiste. Fuente Plaza de Venezuela será cerro. Bueno, bueno, no tenía la fuente. No, no, pero no me tire eso así, vale. Pero mira, no se murió Pelé. No, pero de aquí al miércoles se puede morir. Claro, pero es que la vaina es que tú, que tú, se muere Pelé ahorita y tú me puedes decir, yo te dije. Y bueno, de bola. Un viejo con tránsito de 82 años, bueno, de bola. ¿Tienes 82? Sí. Dale a mi abuelo. Pero él está más jodido que tu abuelo. Bueno, mi abuelo está muerto, así que yo creo que Pelé está mejor. No, porque no, no hay nada más jodido que estar en este mundo de mierda. Bueno. No, pero me dio risa que tú me mandaste la vaina y que se murió Pelé. Y yo busco en Google Pelé y me salió una noticia de hace dos minutos y que Pelé se siente fuerte y esperanzado. Pero yo me dio una pura risa y que un tuit de Pelé. Estoy como nunca. Y vaina y tal, tranquilo, voy a seguir con la fortaleza. Tú pones una entrevista de Pelé y Pelé te dice. Pelé no escribió eso. Ya tu mentira. No, Pelé. Hace poco me tiraron una. Yo qué sé si tiene Pelé que no lo tuvo Maradona. Un buen círculo que lo rodea. Si Maradona hubiera tenido ese círculo todavía estuviera aquí con nosotros. Bueno, pero. Ahí te la dejo. Pero, pero, pero. Ahí te la dejo. Pero es que yo no sé si. Pelé se muere antes o después del mundial. Porque está ahí. Está ahí. Coño, está buena esa, ¿viste? Yo creo que después. Después del mundial. Después. Yo creo que si él se muere antes del mundial, Brasil. Gana. Gana. Tú dices. Si Pelé se muere. Si Pelé. Si Pelé murió antes del final. Tira la pata. Antes del final del mundial, Brasil va a ser campeón del mundial. Te la compro. Y después, yo no sé. No, no, pero yo creo que. Yo creo que gana Argentina y se muere la rechera. Eso quiere decir. Y se muere la reina Isabel. Te imaginas. Marico, sería buenísimo que gane Argentina y que la reina Isabel estuviera viva. Y se muera. Y se muera si gana. Se muere Carlos, huevón. Yeah. Se muere Carlos, pero así. Porque Carlos tampoco está tan bien. No, es un señor de 80 años también. Carlos también. Carlos vio jugando a Pelé. Carlos no está. Si tú viste jugando a Pelé. Te imaginas que Argentina gane. Si Argentina gane y se mueren los dos. Aquí hay una noticia. Ya hay una conciencia que no es coincidencia. Elijo creer. Si Argentina se mueren los dos. Pues ellos y verga se murieron de la rechera. Que el. Estaba escuchando un podcast. Estaban hablando de. Que puede haber gente. Digamos gente que nació en el 87. En Argentina. Nacieron en el 87. Después de que salieron campeón. Nacieron en el 87. Y. Y que se pueden morir esta semana. ¿Por qué? Bueno. Pero se pueden morir. ¿De edad? Dices tú. No, no. Gente que se puede morir. Gente que nació en el 87. Se puede morir ahorita. Y nunca vieron a Argentina campeón del mundo. Ah, ok. Ya me estás asustando. No, fue triste. ¿Qué pasó? No, bueno. No sé. Estoy seguro que yo me voy a morir. Y me voy a ver a Venezuela campeón del mundo. Que el. Hay un cuento. No, bueno. No sé. No. ¿Por qué no? No, pues. Coño. Los hijos de puta. Rabier que mataron al pibe en Villa Gesell. Los hijos de puta. Ese pibe jamás voy a retina ni ganar a la Copa América. Verdad. Verdad. Pero. Se está más cabrón. Cuidado con Japón. Cuidado con Japón. Cuidado con Japón. Porque Japón se está. Tú sabes el cuento que yo eché aquí. De que se están lanzando un peo para ganar el mundial en el 2050. No era China. Era Japón. Ya te iba a decir. China tiene el mismo proyecto. Pero fracasó. Y. Ya. Creo que ya China. Ya hacemos. Ya fracasó. Japón como que empezó en los noventa. Con las comiquitas. Y dijeron vamos a hacer el. Ah. De ahí es que viene la vaina. Bueno. La comiquita. Coincide la época. No sé si tiene una cosa que ver con la otra. Puede ser que la comiquita haya nacido por la iniciativa. Yo veo muy. Yo si fuera político japonés hiciera un anime sobre mi partido político. Y. Ok. Por eso me estás contando. Pues para llegarle a la gente. Pero poniéndolo como bacano. Claro. Como. Yo voy a matar al otro. Porque los otros son malos. Y los otros son unos robots. Pero eso. Eso es como. Yo voy a matar a mi robot. Y va. Eso es como hacer una comiquita con el presidente. ¿Ah? Eso es como hacer una comiquita con el presidente. Ellos no están haciendo. Y cómo va. Ahí está. ¿Viste? Está pegado. Cheverito. La. Coño. Tienes una vaina. Coño. El partido de ese de fútbol que se mandaron. Tú lo veíste. ¿No veíste el partido de fútbol? Era la cava. Maduro. Era la cava y Maduro en un equipo. Y en el otro equipo estaba Chávez y Maradona. Ah. El video. Sí, claro. No, no. Pero yo no quiero hablar de eso. Porque no quiero. No, pero tú. Porque no partí. Real. Me quedó bien. Que el. El. Japón. Está ganando. Está jugando increíble ahorita el mundial. Sí. Y no están jugando los jugadores famosos de Japón. Okazaki ya está muerto. O sea, no, pero digo que por lo menos en el Arsenal juega Tomiyasu. Que es titular. Y no está jugando. Tomiyasu no está jugando. Está de cambio. Ah, imagínate. O sea, la vaina es como que. Estás en. Porque no busca el talento. Busca el equipo. Exacto. Y Japón se lanzó también. Y yo busco. Mira, esto. Y Tomiyasu capaz es un esto. Y cuando viene esto. Viene un. En el 2006. En el 2006. En el 2006. Cuando ellos tenían su proyecto de vaina. Ellos pusieron de entrenador a Siko. Fútbolista brasileiro. Brasivo. Famoso. Él era entrenador de Japón. Sí. Y no resultó. Y a partir de ahora dijeron que. No sé qué cambio hubo. Pero ahora puro entrenador japonés. Ok. Porque ellos no quieren ganar. De la mano de un extranjero. Imagínate. Pareció. Malocuriña, ¿no? Y los japoneses. También son como una cultura bien. Constante en vaina. Los otakután los huevos, ¿verdad? Sí, vale. Otakután desacatado. Con Corea y con Japón. Los he visto. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Japón con Corea. Pero igual ellos. Tienen que ver. Son acépticos. Bueno, claro. Pero no es porque. Y sacan animes. Claro, pero eso es como que a ti te gusta el font carioca y apoyas a Portugal. No. Ok. No es lo mismo. No es lo mismo. Qué bola es que yo empecé a hablar. Yo no sabía para dónde iba y la pegué. ¿Sabes? No, pero es que no es lo mismo. No, yo estaba tirando. Esto es como que. Pero yo. Mi contacto que es fanática de K-pop. De lo sensual. De K-pop. Bueno, ¿el K-pop es sensual? Bueno, depende. Para bueno, exacto. Para mí. Entonces, la chamada loca con Japón y con Corea. Con Corea. Con Corea. Ah, bueno. Porque el K-pop. Porque el K-pop. Y con Japón también porque le encanta el anime. Ah, bueno. Pero ya está mezclando las dos cosas. Pero es porque le gustan las dos cosas. Es que es medio las dos cosas. No sé. Yo, capaz aquí como no se tiene la cultura, se mezcla y esto es lo mismo. ¿Me entiendo? Puede ser. Capaz afuera que tú, que imita a un venezolano. Oh, ah, como cubano. Pero porque soy Oscar Ibello. Ahorita hay pila de restaurante en Caracas. Que es Miguel Sushi. Y venden arroz chinos y sushi. Y es como, oye, no. Esa es rosita. Bueno, no es rosita. Pero, sí, sí. Un poquito. Sí. Sí, porque no se llama Miguel Sushi. Siempre se llama como Tokio Sushi. Tokio Sushi vende arroz chino. Y es como, no. Pero tú has comido ahí arroz chino. Ay, arroz chino es sabroso. Está este lugar que tiene un nombre. Una gente que no la voy a dar pauta. Pero donde nosotros llevábamos el circuito antes. Ellos, el nombre es un lugar en China y es sushi. Sí. Y la comida es muy buena, en verdad. Sí. Tanto el sushi como el arroz. Pero es racista. Es racista, sí, es racista. Mira, una noticia que está aquí, que no la quiero dejar pasar. Entonces, sea como soy yo. Jesús Valenzuela. Árbitro venezolano. Pito contra Francia y Polonia ahorita. Sí, sí, sí. Todo me parece bien arrecho. Y según, según, he escuchado que, bueno, van a arbitrar también en estos días. Yo creo que están candidateados para final. No sé. Pero para final sé que sí van a estar. Francia contra Polonia te lo estoy diciendo. Ah, entonces ¿cuándo fue que estuvieron antes? ¿Cómo que estuvieron antes? Ellos jugaron y se han jugado previo. Yo era mi grupo, sí, sí. Pero ese fue como que mierda, qué fino y tal, no sé qué. Pero ahora no está. Y es como más importante ver a Venezuela, que es un carajo que no hay todo en el estallo aquí. Y que Mbappé, amarilla, Mbappé. He escuchado que ha sido de los mejorcitos, de los juegos mejor pitados del Mundial. Entonces, por eso yo digo, mira, candidatazo para la final, coño. Dios plan. Que Jesús Valenzuela, coño, la pobre. Oye, un venezolano que no me va a ir al Mundial. Ay, el venezolano que va para el Mundial y no es el equipo. Para maldita mierda. Tú me dices esa vaina y me lo combinas con el panetón. Oye, pitana se retiró, ¿no? Sí, se retiró pitana. A mí ese carajo me resultaba tan fascinante. Yo me acuerdo la primera vez que vi a pitana. Porque yo también, claro. Era porque un carajo que es árbitro y se llama pitana. Exacto. Primero que todo. Es comiquísimo que un carajo que sea retro, se llama pitana. Y es un carajo papeado, como medio calvo, como que se... Ya, 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 ya es calvo. Pero no te acuerdas que hubo una época donde él se peinaba para ocultar la vaina. Un carajo fascinante. No creo que haya sido para ocultar la vaina, sino que este es mi pelo y yo voy a hacer mi chama con mi pelo. No, bueno. Yo creo que era así. Y bueno, ya estamos listos. Ya. Ya. Bueno, un episodio lleno de noticias. Sí. Lleno de información. Pero eso habla bien de uno. Oye, tú sabes que el domingo hablamos de esto. Del plug de... Bueno, el miércoles, bueno, hoy es miércoles, viene antes, empezó la Navidad y nosotros hicimos una decoración minimalista y por eso tenemos un plug anal navideño. Mira, con la pedrería. La pedrería, me acuerdo de la piubela. De la piubela. La gente que no sabe lo que es la piubela, me escribo por el DM y te lo paso. Las escarchas. Y bueno, Mitoya va a estar dejando por ahí. Ay. Ay. Esa historia la va a haber el domingo también. Bueno, Mitoya va a estar dejando por aquí los usuarios, los arrobases. Y nosotros mientras vamos a ir a ver cómo está jugando Inglaterra. Voy a sacar el primer tiempo. Entonces, bueno. Recuerden. No se pongan chimbos. Y tomen agua. Y estamos en Spotify. Saludos a la gente de Spotify. A la gente de Apple Podcast. Estamos en Apple Podcast, ¿no? Google Podcast. Y a la gente de las prisiones también. También, a la gente de las prisiones. Un saludo. Es que por ahí me escribieron que están vendiendo unos dólares. No.